desde el confinamiento me he salido totalmente de mi zona de confort y he encontrado cada cosa... ¡Hola! ¿qué tal locuelos locuelas? bienvenidos a las locuelerías del mundillo perfumil porque sí porque estos son locuelerías porque resulta que a mí este año me ha dado así como la fiebre de los florales blancos con notas cítricas frutales más o menos por ahí van los tiros todo esto empezó ya hace un tiempo ya bueno los que me salen de un tiempo ya habéis visto que en estos últimos meses estaba yo como muy rara estaba yo probando cosas diferentes y os estaba diciendo madre mía yo no sé lo que me está pasando que ahora resulta que me gusta la lavanda por ejemplo cosas 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 extrañas que nos pasan a los locuelos así que ya sabéis que como yo pruebo de todo pues así pasa que me voy enamorando de un montón de cosas igual le voy a dejar de probar tanto eh mi bolsillo igual me lo agradecía en fin así es que en el vídeo de hoy os voy a contar todos estos perfumes que se han venido ahora esta temporada primavera verano al armario los que más estoy utilizando y ya os digo tanto para salir como para trabajar como no sé que son muy versátiles que me los puedo poner para todo así que nada vamos a darle todo comenzó con de Lancome y es que os hice la reseña de este perfume cuando todavía tenía el decant y es que ya sólo de verme en la reseña de cómo olía y tal yo dije Marta lo necesitas y me ha pasado en varios que os he hecho una reseña así teniendo el decant y al final he acabado comprándomelo o sea es que al final es como que me tiento a mí misma vuelvo a ver el vídeo me vuelvo a ver por cierto es súper rarísimo eso de verte a ti mismo así en la pantalla y dices que tiene muy buena pinta así que nada finalmente se vino y bueno para no enrollarme demasiado con las notas y tal ya sabéis abajo os dejo todos los nombres os dejo los links a las reseñas y tal pero bueno este de aquí lo tenéis aquí mismo y es que esta composición empieza siendo un azar muy protagonista a una flor blanca y donde las haya unido a la naranja amarga entonces tienes esa parte cítrica pero la naranja amarga es diferente no es tan jugosa tiene esa parte como más afilada más áspera pero conforme va pasando el tiempo este perfume evoluciona al té de vainilla jazmín sándalo es que es muy muy bonito realmente está categorizado como unisex como la mayoría de todas las de Maison Lancome si no son la mayoría son todas personalmente la veo bastante más femenina es una fragancia muy alegre es una fragancia todas estas son es que transmiten eso transmiten optimismo son unas fragancias muy mañaneras son unas fragancias muy todoterreno que te la puedes poner para ir a trabajar te la puedes poner para quedar con las amigas tal para lo que menos las veo sería para temas de noche o sea si vais a un evento así más elegantón de noche pues para verano tengo otras cosas mejores pero para todo lo demás que al final son las que más se usan las del día a día todas estas están genial y ya os digo como combinación así de té con esa parte relajante con el jazmín tal está muy 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 bien conjugada y la verdad la calidad se nota tremenda si os soy sincera todas las fragancias pertenecientes a esta gama a los Grands Routes tienen una calidad increíble son olerlas y transportarte son unas notas muy 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 fieles a lo que podríamos ser en la naturaleza hueles el azahar y aquí hueles azahar hueles té negro y aquí hueles té negro y a mí eso es algo que me encanta son caras sí pero la verdad es que merecen la pena están muy 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 bien hechas pero bueno no os asustéis porque esta es la más cara de todas todas las demás nos vamos a un terreno bastante bastante más asequible siguiendo en llegar una recomendación vuestra y es que fuisteis muchísimas locuelas las que a lo largo de los vídeos y hablo de hace tiempo me la habíais ido recomendando y ahora que ya llegaba al buen tiempo y que estaba yo ya en este modo ya era el momento perfecto ¿y cuál es cuál es la recomendación de mis locuelas? y que yo por supuesto os hago caso 4 de Boucheron es que tenéis razón es que tenéis razón todas coincidíais en que era una fragancia muy versátil muy femenina que nos la podíamos poner un poco para todo y de verdad no podíais estar más acertadas o sea es que coincido totalmente con lo que decíais sobre ella aquí volvemos a tener el jazmín como nota protagonista pero lo tenemos acompañado de los cítricos que nos van a dar pues esa vidilla pero unos cítricos muy calmados estos cítricos no son nada afilados no son tan secos como podría ser la naranja amarga de L'Horance Vigarettes aquí no estos cítricos están muy bien balanceados bastante más dulces están todos como en la misma onda ¿no? el 4G no es una montaña rusa en absoluto sino que es un perfume que más o menos es... va fluyendo va fluyendo va cambiando pero se mantiene muy bien en la línea y en el fondo se le nota el almizcle y he de decir que lo uso sin problemas o sea este vuelve a ser uno de estos de aprobados por Marta en cuanto a concentración de almizcle ya os digo está en el fondo se le nota, le da al toque así como más femenino algo que también me parece importante para mencionaros es que le considero un perfume súper amigable es decir nos puede gustar más o menos pero desagradar lo veo difícil y eso lo veo un punto súper positivo para dos cosas por un lado para trabajar de cara al público para trabajar rodeados de gente y tal en esos ambientes en los que compartimos espacio con otras personas siempre está bien llevar aromas que por supuesto no incomoden pero ya si no incomodan y gustan pues tienes como el plus ¿no? y por otro lado perfecto para regalar estos perfumes así tan fáciles de comprar a ciegas pues oye tienen su punto tienen su punto y si este fue a ciegas, fue a ciegas pero es que como me lo habéis dicho tantas veces pues yo dije venga me lanzo y no puedo estar mal de acuerdo bueno como veis pues que le he usado que es que los estoy usando mucho todos estos en fin os sigo contando después de 4 el siguiente en llegar fue un viejo conocido fue el trousard d'honne ¿y por qué digo lo de viejo conocido? porque este ya le había probado este yo ya sabía desde hace tiempo que me gustaba y tan sólo estaba esperando un poco el momento adecuado a que ya lo pudiera usar y tal para cogerlo este yo creo que ya le conocí hace uno o dos años por ahí no sé era un perfume que a mí me parecía súper mega agradable pero también es verdad que hace un tiempo yo no estaba tan abierta a usar alegremente este tipo de perfumes pero bueno las cosas cambian los gustos cambian ¿os acordáis lo que os decía con los repuestos? esto de aquí pues eso tenéis lo en cuenta y bueno ¿qué tenemos aquí? este es bastante más frutal que el resto entonces vamos a tener ya por un lado una carga más dulce vamos a tener un jazmín muy 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 protagonista pero yo encantada la vida con ese jazmín y por último la nota más destacada también va a ser la vainilla entonces de todos va a ser el más dulce va a ser el que menos pueda usar si hace demasiado 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 calor cuando digo demasiado demasiado digo 40 cuando hay 40 grados yo me tiro a los limones que esto es imposible pero un calorcito normal nivel 30 grados pues con esos no tengo ningún tipo de problema este es uno de esos compañeros además me gusta porque es dulce pero no llega a ser empalagoso o sea el dulzor nos lo van a dar las frutas con la vainilla pero el jazmín va a estar ahí muy balanceado no sé me tiene enamorada este es me encanta me encanta cuando os hablaba de este perfume os comentaba que existía una versión eau de toilette donde la diferencia es que la nota principal era el té de jazmín en vez del jazmín así per se ¿qué pasó? pues que en el tiempo que transcurrió entre que yo grabé ese vídeo y lo habisteis publicado su hermano llegó a casa alguien lo dudaba alguien dudaba que no lo iba a es que té de jazmín a mí aquellas notas té de jazmín y vainilla pues por qué no y gustándome como me gusta el perfume pues era una compra ciegas muy 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 segura la verdad ya os lo comenté el aroma es muy parecido cambia sobre todo esa faceta más refrescante no es un jazmín tan pum en tu cara sino que lleva el té de jazmín entonces es como más relax lo cual lo hace perfecto para días que son todavía un poquito más cálidos este es refrescante y dulce a la par y nos lo podemos poner cuando sube las temperaturas sin tener mayor problema como veis le he usado un montón en el mes que lleva en casa porque pues sobre todo por un pequeño problema que tiene que es el rendimiento no dura tanto entonces tienes que reaplicarlo al cabo del tiempo y eso pues oye al final también se nota lo bueno pues mira me cogí el tamaño grande de 100 pensando eso pensando en que seguramente me iba a gustar tal y cual entonces dije venga vamos con el grande y oye menos mal porque este en un tamaño de 30 ya lo había fundido entonces no lo malo ya os digo el rendimiento sobre todo el aroma es muy muy parecido y si tenéis uno pues el otro pues eso ya es un poco por demás pero si me quedo con aroma me quedo con este y para terminar el último en llegar un perfume que os diré que estuvo en mi armario y no le hice caso porque pues por lo que os estaba contando porque he tenido otras épocas en las que pues he pasado olímpicamente de este tipo de aroma o los he usado súper poco y he dicho para qué para ponérmelo una vez al año no me merece la pena que esté en el armario yo casi hay una rima así bueno estoy yo inspirada entonces bueno pues una se arrepiente y le entra el remordimiento y pues vuelve a casa vuelve a casa y cuál es el sólo lo he de ella y os enseño la caja porque a mí estas cajas me encantan y son las cajas tipo libro estas cajitas que van saliendo así el perfume por el lateral es que me parecen tan monas es que son muy cookies y todas fueran así me encantaría lo que pasa es que claro van abultando bastante más en el armario y eso no es algo que me venga bien pero bueno aquí tenemos la fragancia como veis un color tangerina intenso 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 respecto a su composición aquí vamos a encontrar al jazmín rodeado de bastantes frutas y es que vamos a tener pera vamos a tener manzana vamos a tener naranja amarga sobre todo lo vamos a notar mucho en el inicio pero van a estar bastante balanceadas unas con otras no va a ser una fruta muy 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 dulce ni una fruta muy prominente como podría ser el trussardi la versión o de parfum no aquí está el jazmín aquí acompañado de notas que flotan a su alrededor pero nunca pierde el protagonismo y sí que es verdad que pasado un tiempo pasadas unas horas de hecho ahora mismo le llevo puesto y lleva unas dos horas ya conmigo y ahora mismo se destaca el jazmín con el melocotón entonces va cogiendo dulzura y al final el secado es bastante amaderado pero 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 no es un amaderado seco insisto el jazmín se mantiene prácticamente hasta el final van cambiando los matices que le rodean pero sigue ahí sigue ahí de esta fragancia he leído muchas críticas que la tachaban de demasiado olor a champú de frutas para mí no es así del todo o sea para mí el jazmín es una nota muy prominente pero sí puedo entender esa parte como de limpieza como de limpio y es que mi chico el otro día me dijo que le había encantado le había encantado pero que olía a recién salido de la ducha era un olor muy limpio con esos toques frutales esos toques de jazmín pero un aroma muy fresco y eso le parecía estupendísimo para 35ºC que había en ese momento o sea que sí sí puedo entender esa parte como más aroma ducha aroma champú pero no lo veo yo olor a champú fructis per se no sé si me estoy explicando os estoy haciendo un lío viendo todas las críticas que hay yo creo que también puede ser una fragancia que cambia mucho de una piel a otra probadla antes por si acaso y con esto terminan mis compras de florales cítricos frutales así es que son de una familia es que no son florales cítricos o florales frutales están así como todos un poco mezcladillos son los FCF florales cítricos frutales FCF suena hasta bien qué ingenio qué ideas se me vienen a la cabeza es más creo que terminan aquí de verdad ahora mismo ya no hay ninguno más de este estilo que me apetezca demasiado ahora mismo ya tengo estos cuantos y son suficientes así que bueno ya ya iremos viendo ya iremos viendo porque luego ya llega el otoño ya empiezan a apetecer otras cosas y bueno pues oye al final es lo que te pide el cuerpo así que nada contadme alguna recomendación más así de estos me vais a hacer pecar con uno más no lo sé contadme abajo en comentarios y bueno venga mojaos cuál de estos me robaríais cuál es el que más os gustaría cuál os ha tentado más no sé vamos a echarlo traer un ratillo así que nada suscribiros al canal y nos vemos muy pronto hasta otra chao